¿Qué es el parque Mirador? Tenemos pegadito acá arriba, que está conectado a la Roma y bueno, ya vamos a ver después qué nombre salió elegido. ¿Cumplieron las expectativas entonces? Sí, sí, la verdad que sí, porque pudimos hacer dos cosas en una y bueno, y también la gente pudo hacer algún negocio, algún trueque. ¿Cuáles son algunos de los productos que se ofrecieron? Bueno, ropa, calzado, bueno, tortas, de todo hubo un poquito, adornos para el hogar. ¿Cuadros vemos también? Sí, unos cuadros espectaculares del profesor que da clases acá, que es muy buen profesor de pintura, así que si se quieren anotar, también van a ser bienvenidos. Sí, creo que fue más feria que el trueque esa vuelta, porque bueno, creo que a lo mejor no se entendió bien la consigna, por el tema justamente del trueque, es venir y cambiar, que viene el que viene acá a negociar lo que trae, para que se lleva lo que le gusta. Pero bueno, no, se llevaron las cosas que tenían las chicas para ofrecer. ¿Y cuándo se va a repetir? En septiembre, le vamos a repetir el 10 de septiembre, vamos a ver cuando nos dé el feriado, el feriado, el fin de semana y bueno, ahí lo vamos a hacer. Ah, sí, 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 somos alumnas de folclore de Pilar Ferreira, que da clases aquí, y ahora se va a hacer un encuentro, estamos haciendo una coreografía que se está ensayando, porque vamos a bailar a Pilar para el 22 de septiembre, estamos invitados, así que estamos a full con el folclore, nos encanta. Y donde hay un lugarcito y se toca folclore, ahí salimos a bailar. Sí, muy lindo, aparte nos tocó una tarde espectacular, fueron muy buenas las ventas, las chicas están contentas, trajeron productos también para vender, para recaudar fondos, para poder costearnos el viaje, pero muy bien todo, muy bien, la verdad que muy bien recibidos, muy lindo todo.